Ella me está buscando, ella me está llamando Porque ella quiere lo que tú no le das Ella me está buscando, ella me está llamando Porque conmigo sabe que va a volar Yo te lo dije bien, si no la cuidas la vas a perder Porque ella tiene pago en su piel, ella sabe que le da placer ¿Y qué le voy a hacer? Si nos bebimos hasta más no poder Hoy la noche nos hace perder, abrazadita pie a la piel mujer Yo la llevo de pie a cabeza, que baile mi nena Que pide una vuelta, que mueva esas piernas ya No parece bailar Yo la llevo de pie a cabeza, que baile mi nena Que pide una vuelta, que mueva esas piernas ya No parece bailar Ella me está buscando, ella me está llamando Porque ella quiere lo que tú no le das Ella me está buscando, ella me está llamando Porque conmigo sabe que va a volar La música te inspira, tú conmigo te motivas No hace falta adrenalina, va a ponerte bien arriba otra vez Acercarte bien Solo quiero darte eso que tú pides Cuando ya no reprimes, no hay quien te arrime Y lo haga nena como yo Nadie como yo Yo la llevo de pie a cabeza, que baile mi nena Que pide una vuelta, que mueva esas piernas ya No parece bailar No parece bailar Yo la llevo de pie a cabeza, que baile mi nena Que pide una vuelta, que mueva esas piernas ya No parece bailar Ella me está buscando, ella me está llamando Porque ella quiere lo que tú no le das Ella me está buscando, ella me está llamando Porque conmigo sabe que va a volar Pero yo ya no Zeromuzi, Fernández, hola, el mundo Un éxito Un éxito